41, por ahí No, sí, por ahí Pero... No es una buena dominga Se agradece Yo me imagino ella como se sentirá, ¿sabes? Que le va dando el frescor ahí en las tetas Ya, pues Como a tú Ya bueno, pero lo mío es normal O sea, no es... Y además no es una parte sensible Pero para ella sí Como si fueras con la polla la heredad Por eso Entonces es el mismo frescor, pero... Ya Yo me he caído Top veces Así que nada, tienes que campeonar, ¿vale? Ya sabes que la primera no cuenta Entonces yo voy último No, 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 no Esto es también con la panza que tengo ahora mismo Como para campeonar Tengo una barriga ahora mismo Y eso Pero... Algojo De hecho Tengo una garaja Sigo en la parte del inicio, tío No puede ser No, desde ahí al lado ¿Qué va? Estoy en el inicio Segundo Salve Salve Salve, no Ayuda 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 Sí, tenemos que campeonar Sí, tenemos que campeonar No, pero acabamos de... Acabamos de empezar Estamos en la primera Sí Esperamos Que ganamos esta y nos metemos Ganamos rápido Ganamos rápido, no te preocupes Ganamos rápido, no te preocupes O perdemos rápido No, no, ganamos Lo noto, ¿sabes? Cuando noto algo es que... Pero la primera no cuenta, Dani Oye, ¿y esto? Que no te busca daré monedas Estas son misiones Estas son misiones Que te dan una skin Si las cumples Tienes que hacerlo en escuadrones Que es lo que vamos a hacer ahora Ojalá A ver si ganamos En dúo Ah, pero ahí... En cargo En dúo En dúo En dúo ya lo tengo Me falta solitario y escuadrón Y... Y tienes un color gratis en la tienda, Luis? Zubo de papaya Ah, sí? Cuando te metas, baja una Baja una y a la derecha Una sola Sí, en plan... ¿Te metas a la tienda? Ah, sí Ahí está Es uno de papaya Lo coge... Y apañao Incluso lo puedes devolver Lo puedes devolver Y te dan dinero Lo puedes devolver Dani lo ha devuelto Sí, me han dado karma de esas, monedas morales No, broma, broma Pero estaría guay Sí, estaría guay que se pudiera Menudo hack Ahí todo el rato devolviendo Sí, sí, saqué la tienda Es el tubo de papaya Lo compran, lo devuelven Me la pomo A ver, aquí es mucho estúpido Deberíamos de tirar a la ponte Ah, me la voy a poner Y... A ver, generalmente no deberíamos de usar nada, ¿no? Ya Yo estoy equipado ¿Y dónde estáis? Estamos en... En esto que tienes que subir a la altura En supermolas Ah Sí Más de una vez nos han tirado aquí Estúpidamente 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 Estúpido Eso lo meten en la raid ¿Cómo? Estúpidamente Ya has corrobado Ya has corrobado la tapadera ¿Vamos? 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 Es que hay que tirar este Dios, que feo es este color, tío Hay que tirar este Ya, ya Lo he pillado, pero no me gusta ¿Vamos? Que no pasa Que no pasa Que no pasa Vamos La gente es tonta, tío No, no, no Voy a por el casco Se llama Lucas 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 Lo tienes que hacer Dios Oh No No, que cabrón El Lucas 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 Pues toma Lucas Que se cae el solo ¡Se ha caído el solo! Estamos dentro, estamos dentro Aguanta, aguanta, aguanta Vale ¿Ven las patatas fritas? ¿Qué tiene sin patatas fritas ahí? Sí Hay un rost Que se mete ahí debajo ¿Lo ves? Sí Me recuerda Me recuerda Al A los animales estos de la playa Que se meten en las conchas Sí 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 Salen atacadas Cuando se sienten amenazados Nada de gracia Mira, mira ¿Viste que me sale? Eh... Mira, mira Mira las patatas Y el otro está ahí metido, ¿no? Acércate Acércate Ya verá lo que te hace Acércate Acércate Ya, ya Si lo he visto La lucha, la lucha ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Está mal tío! ¡Está mal tío! Seguimos, seguimos Seguimos Pues menos mal que he caído bastante tarde Ya Ya Porque si caes muy al principio Ahí sí que sí, ya estás mal A ver, Lucas, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué? A ver qué ha pasado con Lucas Está encima tuya Ahí está Hijo puta Hijo puta Ahí está Lucas Y matarlo Y el... Si Y el rost este Que se esconde en una concha también Esos dos Esos dos Hay que echarlo Que es más rápido las partidas, Dani ¿Cuál duran más? Las de escuadrones, ¿no? Eh... Si Porque tienen que... Eliminar a más gente, ¿no? Eh... Si Las de solitario son de 40 para abajo Y escuadrones son 60 Claro Y en dos también, ¿eh? Dos de 60 Mmm... Dos de 60, ¿no? Si En solitario es cuando es menos gente Por lo tanto, la de solitario es más rápido Pero te estás quitando una ronda Vale, lo bueno es que estamos de los primeros Ah, genial Ah, genial Ah, genial No sé si se lo pon calma ¿En qué ronda estáis? Estamos hablando de... Prepara... Prepara hasta arriba, ¿eh? Prepara hasta arriba, ¿eh? ¡Wow! Si, hay... Es una que hay que ir subiendo Porque sube el pango Sí Ya, ya No se vaya excesivamente viste, digamos ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Vale, vale, vale Vale, ya, ya... Ya voy cogiendo torne Esto es otra cosa ¡Joder! ¡Ay, me dio! ¡Joder! ¡Dawing! ¡Dawing! ¡Uy, mierda! Los... los... los martillos ¡Cuidado! El Luka es más agarrao, ¿eh? ¡Ya te gusta! ¡Uuu! El Luka es más agarrao Ya, ¿eh? Menudo hijo de la gran puta No sé si se cae con los martillos Me quiere agarrar, me quiere agarrar Pero ya no llega ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Le da antes el martillo a él, si sigues Pero ese es su compa ¡Toma! ¡Le ha dado al compa! ¡Le ha dado a su compa! ¡El cocodrilo era su compa! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Woooo! ¡Qué cabrón! ¡La tiró! ¡La tiró! ¡Cométela! ¡Venga! 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 ¡Y entró en tu cara! ¡Y entró en tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ha tirado! ¡Ha tirado a los dos, tío! Sí, sí, sí Porque el cocodrilo la vi se estorbado y se ha caído Y luego al otro ¡Ey! Pedid los cocodrilos A lo mejor era ese o otro Uno era su compa Sí, no Era uno que se llamaba Christiansen Era él, era ese ¡Ostras! Vamos, pues... Pues hasta luego Vale, pues ahora queda Roast Roast que se esconde en una concha Ya estamos en la última, Luis Ya estamos en la final Estamos en la del rodillo Hexagonia en rodillo ¡Ostras! Esa... ¡Jodido! Es la jodida, sí En plan me gusta Pero es estresante Aunque la prefiero antes que Hexagonia, eh Sí ¿Sí? Sí Yo creo que sí Porque aquí... No es tan suerte No es tanta la suerte Es más habitual Sí En Hexagonia es más suerte, tío De que caiga justo en una zona que haya cuadros En la última Pero aquí es más habilidad Como dice, Dani La verdad es que ha caído... Bueno, 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 bueno... Ya hay una parte que... Ya... Cuando vemos una segunda vuelta Va a ver huecos grandes Tontos estos Que van de una para otra Que son... Sí, a ver... En verdad es otra estrategia, eh Rompe todo Y así acaba... Acaba antes Ya... Ya... Pues muy bien Pero acaba también antes para ellos Ya... O sea, quiero decir que... A lo mejor se caen ellos A lo mejor se caen otros ¿Qué tal... En verdad es que hay que ver... ¿Qué tal? Tienes que ver... ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No queda un tío. Va un poco curado, eh. Se ha caído. Ah, pues hemos ganado.